¡Vieron con atención esa imagen! La repetimos, a continuación es presuntamente un hombre en silla de ruedas, pero como ustedes pueden ver, se levanta milagrosamente y nos damos cuenta de que es parte de un grupo de 13 personas que realizaron un robo masivo, un llamado turbazo en un supermercado de Peñalolén. La acción de los guardias y los carabineros permitió detener a la mayoría de los integrantes de esta banda. Seis con treinta minutos de la tarde y estos dos sujetos van en camino a ser los protagonistas en esta historia. Con total descaro, usan una silla de ruedas para no levantar sospechas. Por ahora, la carne es su primer objetivo. Parecían oniguitas y el caballero que andaba en la silla de ruedas, que levantó la... Se escondía las cosas y... Levantó el cojín, se paró, echó la carne, puso el cojín y se fue. Horrible, imagínate, ¿a dónde vamos a llegar? Ingenioso en el sentido como las cosas que se le ocurren como para llegar a tomar, como para lograr su cometido al final. Ingenio propiamente tal, pero completamente reprochable. Y mucho ojo, porque no andaban solos. Era un grupo de hombres y mujeres de variadas edades los que protagonizan estos hurtos. Lo que no saben es que las cámaras de este supermercado en Peñalolén dieron cuenta del ilícito. A mí me llamó la atención que eran 13, ¿verdad? Demasiada gente como para pasar piolas. Varias veces se presencia como echan mecheros, casi siempre, claro, pero casi siempre uno, dos, máximo. Una turba igual es como más complicado, me imagino. Pero sí, se presencia harto ver como los guardias que echan mecheros. La dinámica dice relación con la que se conoce como turbazo, ingresan al supermercado y sustraen diferentes especies, ¿cierto? De diferente valor. Pero el descaro continúa. Incluso al ver la presencia del guardia de seguridad, en vez de darse a la fuga, se cambian de pasillo. Ellas evidentemente buscan el modo más rápido de salida. Y se cambian de pasillo mientras los guardias las van siguiendo. Acá aparece otro guardia, el cual trata de bloquearle, pero el volumen es demasiado alto, porque seguramente en el resto la tienda tiene que estar destruida en otros lados. Pero no se confunda que todos pertenecen a la misma banda. También los sujetos en la silla de ruedas, un método que en otras ocasiones usaban coches para bebés o grandes abrigos. En silla de ruedas podríamos hablar de que es relativamente nuevo. Pero si ya lo hicieron en esta ocasión, es porque estos mismos individuos lo han hecho en otras ocasiones. Si se dan cuenta, extienen el compartimiento, extienen la altura. Claramente su estrategia era dividirse las tareas, pero al verse acorralados, escapan en conjunto como una verdadera turba. Una vez afuera del recinto, la masa intercepta un bus del recorrido 418 para huir, pero carabineros ya los tenía identificados. Es así como es interceptado este bus de la línea 418, donde personal policial se entrevista con el conductor, quien inmediatamente alerta de la presencia de estos sujetos al interior del bus y da cuenta de una amenaza por parte de ellos también. 13 personas en total, entre ellos una menor, fueron detenidas por el delito de robo con intimidación. Carne, champú, jabones, cremas y pañales forman parte de lo incautado. Este miércoles fueron formalizados. 10 de ellos quedaron en prisión preventiva por un mes, 2 con arresto domiciliario, mientras la menor pasó a un tribunal de familia.